Ella es de esas locas que van por la vida dándose a pedazos, a sonrisas, a poesía. Tal vez haya perdido algunas piezas, pero se arremienda con canciones. Y espera, siempre espera que alguien, un día entre tanto alboroto, en lugar de vendarle sus alas y sanar sus heridas, aprenda a amarla así, toda rota. Que le quite el frío y le tumbe de a beso sus miedos. Que le inspire volver a confiar y que se sienta afortunado de colapsar en su cielo. Ella, ella es de esas locas. Ella, ella es de ese dominio. Ella es de esas locas. Ella es de esa locas.